Vamos a concretar muy importantes proyectos de inversión privada en sectores estratégicos para el desarrollo y la generación de empleos. Y vamos a consolidar las grandes obras de empleo del mundo con el valioso respaldo federal. Este año terminamos las carreteras Durango-Mazatlán, Durango-Tepic y Durango-Sacatecas. Avanzaremos fuertemente en la Durango-Parral. Terminaremos en el periférico de Durango y en el periférico de la Laguna. Estaremos avanzando fuertemente...